Amigos, ¿por qué es que yo nací a tu época se pasó? Digo solo que gozo yo del amor de la mujer Ese es un ciclo que existe, hombre que Dios nos dejó ¿Y quién sea otra mujer? Se tiene que conformar Y se invita a una mujer, ¿por qué juez te va a castigar? Y se invita a una mujer, ¿por qué juez te va a castigar? Oiga, deje de llorar, no hay nada que lamentar Oiga, deje de llorar, no hay nada que lamentar Para William, Alfredo y Hernando Romero ¡Vocenlo! Y yo en esto no me trago y no dejo de mujeriar Las mujeres son tan lindas, sin ellas no somos nada Yo le digo a mis amigos, vamos todos a gozar Y que ese hombre sea mujer, tenemos que disfrutar Si le digo a mis amigos, ¿por qué juez te va a castigar? Si le digo a mis amigos, ¿por qué juez te va a castigar? Oiga, deje de llorar, no hay nada que lamentar Oiga, deje de llorar, no hay nada que lamentar Para Fernando Esquivel y Hernando Esquivel ¡Ves amigos! La vida es una balanza que no tiene estabilidad Estamos parados en ella y no se sabe cuándo declina Y si hoy se no tiene usted, mañana me aguanto yo Yo le digo a mis amigos, vamos todos a gozar Y que sea hombre o sea mujer, tenemos que disfrutar Y si el ciclo se cumplió, ¿por qué juez te va a castigar? Oiga, deje de llorar, no hay nada que lamentar Oiga, deje de llorar, no hay nada que lamentar Quiero que sí castigas, ¿no? Eduardo Betín y Julio Mercado Para Wilma y Ángel Niño ¡Gracias muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!